hola buen día como siempre es un placer es un gusto es un honor llegar a ustedes al mundo entero bueno gracias mis suscriptores con gran estima y cariño delfines para mí son lo maravilloso lo especial gracias por el apoyo gracias por los comentarios gracias por los me gustan gracias por todo y cuánto bueno en su canal y en esta ocasión quiero mostrarles este dólar se llama morgan equivale a un dólares de 1882 es original y es de es letra s de san francisco california equivale a un dólar es grado certificado certificación ms 64 le faltan seis puntos para llegar a la perfección pero para el año que es está en perfectas condiciones y es muy especial por el año y el grado es bastante muy bueno y acá es de 1882 s san francisco le vamos a dar vuelta espero les guste el vídeo y le vamos a dar vuelta y vamos a ver acá está el otro lado acá está mira y ahí podemos ver literalmente la perfección de la moneda referente al año que es es de 1882 es decir qué ya tiene muchos años bueno ahí está la s de san francisco y la ventaja de esta moneda es que ya está certificada eso la hace subir de valor te voy a explicar rápidamente mira el brillo que tiene muy lindo por lo mismo que así hacen estas monedas en san francisco california es un es un tallado trabajo espejo bueno mira te voy a explicar rápidamente el ms 64 como dije antes es el grado de certificación ahora este número empieza del 1 al 70 ahora qué sucede como es 64 tiene ya un precio si fuera 65 tiene otro precio si tiene 66 otro precio 67 otro precio 68 otro precio 69 otro precio y 70 que es el máximo numeral otro precio pero muy pocos mencionan la estrella cuando ellos te dan una 70 y estrella o 64 y estrella porque también sucede pero la gente habla muy poco de eso la estrella es muy difícil y complicada que te la den pero si te la dan siempre y cuando ellos deciden que el grado se la merece es decir tú puedes tener ms 64 con estrella y mucha gente no sabe eso y mucha gente cree que 70 y estrella no no necesariamente te pueden dar un ejemplo vamos a suponer que esta moneda es de 1700 ok vamos a suponer de que es ms 25 con estrella entonces qué significa eso eso puede significar muchas cosas pero te voy a poner un ejemplo puede ser que esa de esa moneda hay muy poquitas es decir que vamos a suponer que sólo hay 10 monedas tú en contraste es una entonces ellos te dan ms 25 o el ms que sea y estrella porque porque sólo hay 10 monedas de esas ahora una moneda de Con una, un grado, el grado que sea, pero con estrella estamos hablando de, estamos hablando de 300, 400, etcétera de dólares. ¿Por qué? Porque la estrella es muy, muy difícil que te la den. Así que no importa el MS, si es 64, si es 70, si es 30, 40, 50, te pueden dar la estrella. Recuerda eso. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa moneda es limitada, esa moneda es rara, de esas monedas no hay muchas, de esas monedas se hicieron pocas, de esas monedas hicieron tantas en un estado. Es decir, te pongo ejemplos rápidamente. Hay monedas de la W, la W por lo regular aparece aquí al ladito, aquí, ahí al ladito. Esta no es, solo te estoy dando ejemplos. Esta no, esta es ese. Pero si esta fuera W, por lo regular, esos, esa W hacen, ellos le ponen limitado cuando lo hacen limitado. Pero cuando lo hacen de cantidad baja, estamos hablando de 2 millones. Entonces, eso trabaja y funciona así. Acá en Estados Unidos somos 300 mil millones. En numismático, 2 millones para 300 millones es muy poquito. Así que, estamos hablando que, 2 millones para 300 millones es extremadamente poco. Así que, tiene su valor, el West Point. Ahora hicieron 2 millones de la P, 2 millones de la S, 2 millones de la D, de West Point. Así que, son muy pocas. Y, por eso, se vuelven escasas o raras. Es decir, si hicieron 2 millones y, de los 300 mil millones de personas, 2 millones tienen esas monedas, ya no hay. Es decir, de la P, 2 millones la tienen, ya no hay. De la D, 2 millones la tienen, ya no hay. De la S, 2 millones la tienen, ya no hay. O sea que, en total, son 6 millones, pero 2 millones por P, 2 millones por D y 2 millones por S. Así que, es limitado. Se acabaron. Y eso la hace, ser rara. Espero les guste este video. Ya lo voy a finalizar. Cuídense mucho. Y, por favor, el canal es suyo. Apóyenlo. Denle like. Suscríbanse. Denle me gusta. Activen la campanita para notificaciones. Y se me hace muy interesante esta información. Así que, por favor, miren el video y recuerden, la estrella te la pueden dar en cualquier MS, grado, certificado o certificación. Así que, muchas gracias. Hasta pronto. Éxitos.